Toharu Tailgun no Sicho Capítulo 11. Después de todo lo ocurrido con Accelerator Mock y los demás no tendrían nada que hacer, aún estarían con algunas vendas por la feroz batalla, Anazawa estaba caminando por el distrito mientras ve a Kuroko avanzar hacia un callejón. ¿Kuroko-san? Pregunta el rubio. Anazawa Kun dice miembro de juicio un poco sorprendida por quien se encontró. ¿Qué haces? Pregúntate Ruki. Solo hago una patrulla dice Kuroko. Ya veo, yo no tengo nada que hacer ahora, ¿te importa si te acompaño? Pregunta Anazawa. Si lo deseas puedes hacerlo dice la chica mientras estos caminan por el callejón. ¿Cómo están tus heridas? Pregunta Shirai. Van cada vez mejor, gracias por preocuparte dice Anazawa. No tienes que agradecerlo, es normal preocuparse por un buen amigo, aunque me gustaría que fuera algo más que eso dice Kuroko susurrando lo último. ¿Dijiste algo? Pregúntate Ruki. No, no es nada dice la esper mientras siguen un buen rato caminando. Que tranquilidad, desde que el caso de las tarjetas desapareció, los callejones han vuelto a estar vacíos dice Kuroko. Si, la verdad es que me podría acostumbrar a esto dice Anazawa mientras estos llegan al lado de un río viendo la hermosa vista. Oye Anazawa Kun, ¿tienes algo que hacer más tarde? Pregunta la miembro de juicio. No, ¿por qué? Pregunta Anazawa. ¿Quieres acompañarme a la casa de Satensan? Haremos un grupo de estudio dice Kuroko. Está bien, será divertido dice Anazawa mientras la chica sonríe, con Uyaru, esta estaba suspirando mientras sostenía un lápiz, al parecer tenía una tarea que aún no había terminado. ¿Deberes? Pregunta Konori. Si dice Uyaru cansada mientras la puerta de la oficina se abre. Permiso dice Ritsu. Oh, ¿eres tú? ¿Cómo te va? Saluda Konori. Ritsu-san dice Uyaru un poco sorprendida. Hola, vine a visitarlas dice el psíquico. ¿Por qué Uyaru tiene una cara de muerta viviente? Pregunta Ritsu. ¿Deberes? dice Konori. ¿Tarea? Ya veo, ¿qué debes hacer? Pregunta Ritsu. Tengo que hacer los resúmenes pero no sé qué escribir dice Uyaru. Eso ya lo terminé, ¿quieres que te ayude? Pregunta Kageyama. Te lo agradecería mucho dice Uyaru. Permíteme ayudarte también dice Konori. Muchas gracias, pero algo que necesito saber, ¿conoces algún supermercado cerca? Pregunta Uyaru. ¿Para qué? Pregunta Konori. Más tarde haremos un grupo de estudio dice Uyaru. Cada una compraremos algo para comer y nos reuniremos en la casa de Saten-san dice la miembro de juicio. Yo conozco uno, si quieres puedo acompañarte hasta allá dice Ritsu. Gracias pero, ¿no es mucha molestia? Pregunta Uyaru. No para nada, nunca será molestia ayudar a una gran amiga dice Ritsu mientras Uyaru se sonroja por el gesto, con Saten, estaba arreglando algunas cosas en su cuarto para recibir a sus invitados. Bien, listo dice Saten mientras el timbre comienza a sonar, esta va a abrir la puerta. Suzuki-san, gracias por venir dice Saten al peli naranja. No me parece divertido que me llames de la nada solo porque necesitas mi ayuda en algo dice Shou un poco irritado. Vamos, no seas así, las chicas vendrán con comida después para nuestro grupo de estudio, puedes acompañarnos si quieres dice Saten mientras Shou suspira. Por lo menos comeré algo dice Suzuki mientras él y Saten entran al cuarto. Bien, ¿qué necesitas que haga? Pregunta Shou. Bien, necesito estos muebles de aquí ya que estorbarán después, pensé que podrías ayudarme con eso dice Ruyko mientras comienza a levantar un mueble pero estos comenzaron a flotar de repente. ¿Dónde necesitas dejarlos? Pregunta Suzuki. Em, por ahí está bien, gracias dice Saten mientras Shou con sus poderes psíquicos los hace flotar hasta allá, un tiempo ordenando todo. Bien, todo listo, gracias Suzuki-kun, iré a buscar algo para comer, se ves tener hambre dice la chica mientras va a la cocina, esta trae unos sándwiches. Aquí tienes dice Saten pero esta se resbala y comienza a caer, justo en ese momento Shou logra atraparla así y esta cae sobre su cuerpo haciendo sonrojar a la nivel 0. ¿Estás bien? Pregunta el peli naranja. Sí, gra gra gracias Suzuki-kun dice Saten mientras se levanta con un rubor en su cara. Maldición, podrías tener más cuidado por donde vas sabes? Dice Shou mientras Saten mira algo apenada. Lo siento dice Ruyko con la mirada baja, Shou se da cuenta de esto. Bueno, aunque me alegra que no te haya pasado nada dice Shou mientras le da unas palmaditas a Saten en la cabeza. Gracias dice la chica. Bueno, tengo hambre, comamos dice Shou Kuroko mientras agarra el sándwich y el junto a Saten comienzan a comérselo, con Anazawa y Kuroko, estos estaban caminando por el distrito, Kuroko estaba buscando algo. ¿Qué estamos buscando? Pregunta Anazawa. Una tienda para comprar algo de comida dice Kuroko. Ya veo dice Anazawa. Vaya vaya, pero si son Shira y Teruki-san dice Kongou por atrás. Hola Kongou-san dice Anazawa, Kuroko no estaba tan contenta. De compras pregunta la nivel 4. Si, más o menos dice Kuroko mientras sigue caminando y agarra la mano de Anazawa para llevárselo, Kongou lo sigue. ¿Y que van a comprar? Pregunta Mitsuko. Algo para comer dice Anazawa. Que coincidencia, yo igual, conozco una tienda maravillosa, siganme dice Kongou mientras arrastra a los dos a una tienda de mascotas, lo que pasaba era que Kongou estaba comprando comida para su serpiente, Kuroko solo estaba aterrada por ese hecho, Anazawa solo reía, con Mob, este al no tener nada que hacer y aún con sus vendas de la batalla contra Accelerator, estaría caminando rumbo al hospital para visitar al clon que salvó aquella noche, este llega a la sala de espera y se sienta en la sala de espera, Mob no era bueno para mantener la calma con tanta gente alrededor por lo que se quedó con la mirada baja hasta que alguien le toca el hombro. Kageyama-kun. Pregunta Misaka que estaba sentada al lado del esper. Misaka-san. No te vi dice Mob. Yo tampoco, ¿cómo están tus heridas? Pregunta Misaka. Están mejor, gracias, ¿cómo están las tuyas? Pregunta Mob. Ya están curadas dice la nivel 5. Ya veo, eso es bueno, me siento aliviado dice Mob con una sonrisa, Misaka recordó ese evento en el puente, esta empezaría a sonrojarse ya que parece que estaba empezando a sentir otro tipo de cosas por su amigo pero decidió cambiar de tema. ¿Vienes a visitar la verdad? Pregunta Misaka. Sí, quería saber cómo estaba dice Mob mientras Misaka sonríe. Es inevitable, te preocupas mucho a tus amigos, es una gran característica tuya dice Misaka. No es para tanto, además, tú también vas a ver la verdad. Tu preocupación es la misma que la mía dice Shigeo. No puedo contradecirte ahí dice la número 3 mientras llega el doctor cara de rana. Hola, ¿vienen de visita? Pregunta el doctor mientras los dos asienten y el doctor los lleva a su oficina. Todas están bien, la que fue herida se está recuperando rápidamente. Dice el doctor. ¿Hay algo más? Pregunta la nivel 5. Nuestros análisis han descubierto varias cosas, todos son clones somáticos de tus células pero todas fueron expuestas a varios fármacos mientras eran creadas para fomentar el crecimiento rápido, los clones somáticos no tienen vidas largas, y se les ha acortado aún más dice el doctor mientras los dos niveles 5 se sorprenden. ¿Ha cortado? Pregunta Mob. ¿Cuánto tiempo les queda? Pregunta Misaka. De 1 a 2 años dice el doctor. No puede ser dice Misaka impactada. Maldición dice Mob. Por eso hacen falta ajustes, si eliminamos los desbarajustes hormonales que se crearon al estimular su crecimiento y ajustamos la frecuencia en la que se dividen sus células, podríamos recuperar una buena parte de sus esperanzas de vida, hay muchísimas así que las estamos distribuyendo a varias instituciones fuera de ciudad academia dice el doctor. Instituciones externas, entiendo dice Misaka. Que bueno escucharlo dice Mob. Ahora pueden seguir luchando, pero no para morir, sino para seguir con vida dice el doctor cara de rana, al tiempo después Mob y Misaka estaban sentados en una banca. Oye Kageyama-kun, ¿tienes algo que hacer en la noche? Pregunta Misaka. No, ¿por qué? Pregunta Mob. Porque con las chicas haremos un grupo de estudio y me gustaría que vinieras, habrá comida y todo eso, ¿qué dices? Pregúntale Sper nivel 5. Está bien, con mucho gusto iré dice Mob mientras Misaka sonríe. Con Uyaru, esta estaba en el supermercado con Ritsu. No me decido dice Uyaru. ¿Qué tal si compras eso? Parecen deliciosos dice Ritsu apuntando una bolsa. Tienes razón, lo llevaré dice Uyaru mientras agarra la bolsa, estos caminan para pagarla. Oye Ritsu-san, como ya sabes, nosotras haremos un grupo de estudio en la casa de Saten, me preguntaba si, ¿quisieras venir conmigo? Pregunta Uyaru mientras Ritsu lo queda pensando. No tengo nada planeado así que supongo que estará bien dice el psíquico mientras Uyaru sonríe. ¿Qué bien dice esta? Con Anazawa. Hemos comprado varios alimentos de primera dice Kuroko. No sabía que ciudad academia tenía comida tan exótica dice Teruki. Una de las tantas ventajas de vivir aquí dice Kuroko. ¿Y a dónde vamos ahora? Pregunta Anazawa. Vamos a juntarnos con Mione-sama en el restaurante de siempre dice Shirai. Ya veo dice Anazawa mientras estos se van caminando, con Saten y Sho, estos estaban lavando servicios y platos para la noche. Gracias dice Saten. No importa, no puedo dejarte que hagas todo tú sola dice Sho, con Misaka, esta y Mob habían comprado unas cosas para comer en una tienda, estos estarían corriendo. Maldición estamos llegando tarde dice Misaka. ¿A dónde vamos? Pregunta Mob. Quede en juntarme con Kuroko en el restaurante pero estamos llegando tarde, más rápido Kageyama Kun dice Misaka. Estoy corriendo todo lo que puedo dice Mob increíblemente cansado, estos llegan al restaurante. Bien, al parecer no ha llegado aún dice Misaka mientras ve una caras conocidas sentadas en una mesa, Frenda y Mugino. Estos se miraban de una manera incómoda. Volveré con el menú y algo de agua dice la mesera. Espere, yo no estoy con ellas dice la número 3. Por eso odio los restaurantes familiares, solo vienen niñas ricas e ingenuas dice Mugino mientras Misaka comienza a mirarla feo. Espero que no creas habernos ganado, solo nos faltaba información, si la hubiéramos obtenido no estarías aquí ahora dice Frenda. Ya llegué Misaka ¿Pasa algo? Pregunta Mob. Este había ido a tomar un poco de agua, Frenda y Mugino lo quedan mirando con sorpresa. Eres tú dice Frenda mientras Mob las reconoce a las dos. No sabía que estaban aquí, ¿cómo están tus heridas? Pregunta Mob. Yo estoy buen, a diferencia de ti dice la número 4 mirando las vendas de Mob. ¿Qué rayos te pasó? Pregunta Mugino. Digamos que me pelee con alguien dice Mob. Espera, Kageyama-kun, ¿las conoces? Pregunta Misaka. Eso no te incumbe dice la nivel 5 de pelo castaño. ¿Qué pasa? Toda pelea altera la paz y como miembro de juicio no puedo dice Kuroko pero se para en seco al ver a Misaka. ¿Onesama? Pregunta Kuroko. ¿Kageyama-kun? Pregunta Teruki. ¿Anazawa-san? Pregunta Mob. ¿Onesama, cómo se te ocurre empezar una pelea en público? Pregunta Kuroko. Yo no hice nada dice Misaka. Deberías tener más cuidado, meterte en peleas contra otros civiles de pacotilla dice la miembro de juicio. ¿A quién llamas civil de pacotilla chica de preescolar? Pregunta Frenda mientras esta y Kuroko comienzan a discutir para el debate de quién era más impresionante, Misaka o Mugino, estas dos intentan separar a sus respectivas compañeras. Mugino es mejor, en cuanto a poderes invencible, además dice Frenda mientras se posiciona a espaldas de la número 4 y toma sus pechos. Esa tabla de planchar no se compara a los pechos de Mugino dice la rubia. Que rastrero de tu parte hablar de los pechos, pero si hablamos de potencial los de Mione-sama son más dice Kuroko mientras Mob y Teruki miraban sorprendidos. ¿Dónde crees que estás tocando? Gritan las dos niveles 5 mientras utilizan una parte de su poder. Maldición, ahora nunca más podré entrar ahí, además, el pudo ver eso piensa Mugino enojada mientras se va caminando, Frenda la seguía, con Mob y los demás. No pensé que invitarías a Anazawa-san dice Misaka. Ni tu Akageyama Kun dice Kuroko. Supongo que fue algo del momento dice Mob. Además es bueno que compartamos momentos así entre todos, fortalecerá nuestros lazos, igual le servirá a Akageyama para estudiar, él no es muy bueno que digamos dice Teruki. Anazawa-san dice Mob avergonzado. Lo siento pero es la verdad dice el rubio. ¿Te va mal en la escuela Kageyama Kun? Pregunta Kuroko. Bueno, esto, si dice Mob apenado. No te preocupes, si vas con nosotras mejorarás considerablemente en los estudios dice la número 3. Gracias chicas dice Mob mientras los 4 llegan a la casa de Shaten. Hola, bienvenidas, espera, Anazawa-san, Kageyama Kun. Pregunta Shaten. Espero que no haya problema en invitarlos dice Misaka. Nunca habría problema pero dice Shaten mientras gira su cabeza hacia atrás para ver a Shou y Ritsu. Hola dice Shou mientras los 4 invitados miraban impactados, tiempo después. Ya veo, eso fue mucha coincidencia dice Misaka. Ya lo creo dice Ritsu. Bueno, aunque entre más mejor dice Shaten mientras trae una olla. Wow, una olla de arcilla dice Teruki. Me la presto una amiga dice Shaten. Bueno, ¿y qué han traído? Pregunta Kuroko. Yo no estaba segura pero la gente de la tienda me recomendó esto dice Misaka mientras saca varias cajas con carne exótica, Uyaru y Shaten miraban con sorpresa. ¿Tiene algo de malo? Kageyama Kun tenía la misma mirada cuando fuimos a comprar a la tienda dice Misaka. ¿Por qué será? Pregunta Teruki con ironía. Era la primera vez que iba a ese tipo de lugar dice Shigeo. Yo traje más verduras, Ritsu me lo recomendó dice Uyaru. Pensé que todos traerían carne así que dije que sería mejor algunas verduras dice Ritsu. Buena idea dice Shaten mientras Kuroko comenzaba a reír y Anazawa a sudar porque sabía lo que se venía. Jaja, las mujeres nos queremos ver hermosas mientras comemos. Al principio no sabía qué comprar, cuando estaba cogiendo esos gordos y rechonchos ratones dice Kuroko. ¿Ratones? Preguntan todos sorprendidos. Larga historia dice Teruki. Pero entonces encontré un ingrediente digno de sus paladares dice Kuroko. ¿Qué demonios compraste? Pregunta Misaka. No te preocupes, yo también estaba un poco dudoso pero tampoco fue mala idea dice Teruki. Lo que compré fue dice la miembro de juicio mientras deja en la mesa el caparazón de tortuga. ¿Qué? Preguntan las chicas. Oh, el caparazón de tortuga es un ingrediente muy exótico en la preparación de sopas o cosas así. Dicen que es muy rico dice Sho. Se ve bueno dice Mo. Bueno, entonces agreguemos los ingredientes dice Misaka mientras tiran los ingredientes. Al cocerse los alimentos Misaka prueba un plato. Que rico, tiene mucho sabor dice la nivel 5. ¿De verdad? Pregunta Mo. Si prueba lo dice Misaka mientras le da de comer un poco de carne a Mo. Rico, me voy a servir también dice Mo. Con confianza, solo coman dice Saten mientras todos comienzan a comer. Al pasar el rato Arue también llega y siguen comiendo y pasándola bien. A la noche ya todos comenzaban a irse. Mo acompañaría a Misaka hasta su cuarto, Anazawa estaba haciendo lo mismo con Kuroko, al llegar a la residencia de Tokiwada y Anazawa se despide de Kuroko y esta se va a su cuarto. Bueno Misaka-san, nos vemos mañana, cuídate dice Mo. Si, tu también Kageyama-kun, nos vemos dice Misaka mientras Shigeo se da la vuelta y se dispone a irse. Oye Kageyama-kun dice la nivel 5. ¿Qué pasa? Pregunta Mo mientras se gira pero Misaka va y le da un pequeño beso a la mejilla. Gracias, por todo dice Misaka sonrojada mientras se va corriendo a su cuarto. Yo, esto dice Mo. Al parecer necesitas tiempo para procesar lo que te acaba de pasar dice Teruki. No, no es necesario, vamos a casa Anazawa-kun dice Mo mientras estos se van después de su gran día. Bueno chicos hasta aquí el capítulo espero que les haya gustado, lo siento si no hubo nada de acción pero yo creo que faltaba un capítulo en donde pudiera profundizar la relación de los personajes xd, bueno hasta la próxima.